¡Aplausos! 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 ¡Gas! Azúcar, 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 azúcar... Esa negrita que va caminando, esa negrita que no es apuntado Y luego la gente la va a mirar, vaya bailando de lado La tina que la tumba, la tumba, la tumba, la tumba Y nunca tina de lado La vida se mueve, se mueve, se mueve Se mueve tan buena, buena, tan buena cuando vivía Como la noche en el día, que a mí me vengan No voy a dejar la sentida, siempre lo mismo Y luego la tumba, la tumba, la tumba Y luego la tumba, la tumba, la tumba, la tumba La tumba, la tumba, la tumba Y nunca miras de lado, yo camina de lado Yo cuando desnado, a quien ya tiene el ojo Así no estoy fuera Y luego la tumba, se mueve, se mueve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!